Música ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy nos toca el turno para Pisces. Ya se los menciono yo en cada uno de los videos, pues me parece importante a lo mejor como recordatorio para aquellos que ya me ven semanalmente y si no, para aquellos que son nuevos en el canal. Y es recordarles que aunque yo estoy dando un horóscopo semanal, esto no quiere decir de ninguna manera que lo que sea que yo les esté diciendo ocurrirá dentro de esta misma semana. Puede ser que pase más tiempo y que apenas esté dando lo que sea que yo les esté diciendo. Esto es porque los tiempos en el tarot son relativos y también porque los tiempos son divinos. Esto quiere decir que las cosas ocurrirán cuando tengan que ocurrir, no antes ni después. También recordarles que el horóscopo se hace semanalmente para adaptarnos a la vibración de cada uno de ustedes. Entonces, si esta semana no te resuena nada, muy seguramente en la siguiente algo te resonará. Y pues bueno, una vez aclarado todo esto, nos vamos con el área de la salud. La verdad es que en el área de la salud te veo bien. En la cuestión económica es donde veo que el ingreso ha disminuido y has estado teniendo dolores de cabeza por lo mismo. En la cuestión de familia, hablando de mamá, papá, hermanos, si es que existen, nos habla aquí que has estado como que tratando de no estar en contacto con la familia. Para algunos de ustedes que se encuentran solteros, nos habla que van a continuar de esa manera por decisión propia. Para otros de ustedes que pueden estar o no dentro de una relación, ojo, porque puedes estar soltero o dentro de una relación, la persona que quieres o que querías como pareja o que tienes como pareja no era lo que pensabas que era. A lo mejor tú creías e imaginabas o te mostró otra cara y de pronto, como decimos en México, ya sacó el cobre, ya sé cuál es su cara real y esa cara no me gustó. Para otros de ustedes que se encuentran solteros, van a continuar de esta manera por dedicarse al trabajo. En la cuestión económica, puede ser que estés recibiendo un dinero rápido. Era la conclusión, pero bueno, nos refiere a recibir algún dinero de manera rápida. Y la cartita de los ángeles nos habla de guía divina. Pues bueno, espero que les haya gustado el horóscopo de esta semana y nos vemos la siguiente con más. Muchas gracias. Sat Nam. Namaste.